Julio, minuto 60, Movistar, y quiero que escuche muy bien esta historia, Julio, es una historia de película, porque este fin de semana en Roca al Parque se presentará una banda sueca, una banda muy muy reconocida, Julio, esta banda está conformada por cinco mujeres y un hombre, pues le cuento que ese hombre, quien es el baterista del grupo sueco, aunque tiene un nombre muy muy diferente al de los colombianos, es de nacionalidad colombiana, resulta que cuando Marcus Damalher tenía cuatro años, fue entregado en adopción a una familia sueca, hoy 40 años después, y gracias a las redes sociales, se puso en la tarea de buscar a su familia biológica, y ahora que viene a Colombia para el festival como baterista, se va a encontrar en pocos minutos con su madre biológica, después de 40 años, por eso Ana, quiero que a esta hora saludemos al protagonista de esta historia, y le pregunte a Marcus qué siente en este momento cuando está a pocos minutos de conocer a su mamá biológica. Buenas tardes, muchas gracias por tu tiempo hoy en W Radio, y me gustaría preguntarte, a este momento en el tiempo, ¿cuáles son tus emociones cuando estás un minuto de conocerte a tu madre biológica? ¿Está ansioso por conocerla? ¿Está un poco nervioso? Normalmente, pues las agencias de adopción son muy celosas, muy reservadas con los nombres de los padres biológicos, ¿cómo hizo él para averiguar el nombre de su familia biológica y contactarla? Adopting agencies, muchas veces, son muy, muy scepticos y muy, muy rigurosos para mantener los nombres hidden y en secreto. ¿Cómo pudiste obtener la información sobre tu madre biológica y luego poder contactarla? Yo tenía mi madre en los nombres de los papeles, desde el principio, desde el centro de la adopción, así que siempre tenía eso. Siempre tuvo el nombre de su mamá, porque estaban ahí en los papeles de adopción desde el comienzo, desde ese centro de adopción. Siempre le entregaron esos papeles con el nombre de la madre, así que siempre supo el nombre de la madre, más no del padre. Si conocía el nombre desde hace mucho tiempo, ¿en qué momento él siente la necesidad de conocer a su familia biológica? ¿Cuándo empezó a sentir ese deseo de conocerlos? If you knew the name, you know, since the start, ¿at qué point did you start feeling this need to contact your biological mother? I sent the information I had through Facebook to a woman in Colombia that could help reconnect. And that's how it started. Pues la necesidad... Yes, go ahead, please. She found my mother in just two days. Pues él contactó a alguien en Colombia por Facebook que lo ayudó a buscar a la mamá y así fue como comenzó todo. Esa persona encontró a su madre en solo dos días. Sí, Ana, dígale que yo quiero saber más sobre su niñez. ¿Cómo fue su niñez, su proceso de adopción, el proceso con sus padres adoptivos? Yeah, I was four years old when my adoptive mother came to Colombia and brought me back to Sweden. And I grew up in a small town in the middle of Sweden called Fallon. Tenía solo cuatro años cuando su madre adoptiva se lo llevó a Suecia. Nos dice que él creció en un pequeño pueblo en el centro de Suecia de ese país. Pues, Ana, justamente a esta hora tenemos a Doña Mónica Gómez. Ella es la mujer que dio en adopción a Marcos hace 40 años. Doña Mónica, ahora le he trasladado la pregunta a usted. ¿Cómo se siente? Ya quedan pocos minutos para que usted conozca en persona a su hijo. Pues, yo me siento muy emocionada, nerviosa, obviamente, pero ante todo muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da nuevamente de volverlo a ver. Sí, Doña Mónica, vámonos al pasado y rápidamente cuéntenos ese momento en el que usted decide entregar en adopción a Marcos. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Cuántos años tenía? Yo tuve a Juan Carlos, a Marcos, a los 15 años. Lo conservé conmigo hasta la edad de tres añitos. Siempre pensé en luchar por él y sacarlo adelante, pero la situación económica mía era bastante difícil. Ya había tenido otra bebé y me había ido a vivir con el papá de ella, pero pues la situación con él y el niño era bastante difícil. Entonces, yo al ver que este señor no quería niña y lo maltrataba y todo eso, pues pensé en mejor darle una oportunidad a la niña de tener una mejor vida lejos de mí, aunque fuera muy difícil. Pues imagínese una decisión durísima y un momento de recompensa espiritual que usted va a vivir ahora. Ahora, tengo una curiosidad, ¿qué pasó con el papá de él? Pues cuando nosotros nos conocimos y tuvimos nuestra relación, yo quedé embarazada. Para él fue bueno, fue positivo, él aceptó el embarazo, estuvo conmigo durante todo el embarazo. Cuando nació el niño lo aceptó, lo reconoció, respondió por él. Hacíamos planes a futuro de una vida juntos y todo marchaba bien. Pero la madre de este señor opinaba lo contrario, opinaba que él no tenía por qué hacer una vida con nosotros. Ella creía que ese niño no era de él y empezó a intervenir mucho en la vida de nosotros hasta que finalmente lo convenció de que ese niño no era de él. Sin embargo, le propuse una prueba de ADN y no quisieron. No quisieron, entonces fue tanto lo que la señora se metió y se intrometió hasta que lo convenció y él se separó de nosotros, nos dejó. Doña Mónica, ahora usted se encuentra con un hijo que es músico. ¿Alguien en su familia tiene vena musical o eso se lo atribuimos a la familia adoptiva de su hijo? Pues yo creo que sí, como la familia adoptiva, porque la familia mía no. Nosotros somos gente antioqueños, todos somos de Medellín y sus alrededores. Y no tengo conocimiento de nadie, ni en música, ni en ningún tipo de arte. Doña Mónica, ¿y usted durante todos estos años le siguió el rastro a su hijo? O sea, ¿usted sabía dónde estaba, quiénes eran sus padres adoptivos? ¿De repente lo había buscado en las redes sociales y esperaba que le hiciera el acercamiento? ¿O usted nunca más supo nada? No, no, porque cuando yo firmé la adopción, la abogada me dijo que yo no podía nunca intentar acercarme ni buscarlo, porque pues las leyes no me lo iban a permitir. O sea, la decisión era que tomaba ya era, no se podía echar para atrás un cambio, ¿no? Sí. Entonces, pues yo entregué en las manos de Dios ese sacrificio porque yo ya lo había tenido tres años conmigo. Ya estaba encariñada con él. Y dejarlo para que Dios hiciera, digamos, su obra en él. Ana, antes de despedir a Doña Mónica, preguntémosle a Marcus cómo se siente, está feliz de conocer a su mamá y si en este momento tiene algún rencor de pues haberlo puesto en adopción. Entonces, Marcus, hemos estado escuchando a tu mamá, nos preguntamos, quiero decir, ¿cuánto emocionada eres tú? ¿Y si sientes algún tipo de resentimiento hacia ella porque ella te dio a la adopción? No, nunca he tenido ningún resentimiento hacia ella y siempre acepté lo que sucedió y que ella tendría muy buenas razones para me adoptar. Nunca ha sentido resentimiento hacia su madre. Él simplemente aceptó lo que pasó y aceptó las razones que pudo haber tenido su madre por darlo en adopción.